Entraron armados, intimidaron a todos quienes estaban ahí, pero cuando pensaban que iban por la recaudación se equivocaron. Sorprendentemente su objetivo era sacar de esta tienda un hombre quien era el conductor de un camión lleno de cigarros. Decididos fueron por el camión, así ocurrió también la mañana de este martes. Los casquillos de bala en el piso grafican la violencia, el operativo policial, la peligrosidad de la banda que llegó a bordo de dos autos, a General Velázquez con Américo Vespucio en Cerrillos. Tenemos la sustracción de un camión con mercadería. Este vehículo es interceptado por dos vehículos con cuatro sujetos, alrededor de cuatro a seis sujetos a rostro cubierto. Quienes habrían instineado al conductor lo hacen descender del camión para posteriormente huir. Banda con una alta planificación que quedó demostrada al atacar directamente los vehículos de escolta privados del camión y que fue ratificada cuando solo minutos después el vehículo de carga fue encontrado en San Bernardo completamente vacío. Aparentemente habría un camión con el cual se ha hecho el trasvasije de la carga, con el cual sustrajeron el total de las caquitillas y carros que están al interior del camión sustraído. Un lugar preparado por la banda para trasvasijar la carga y huir en minutos, justo antes de la llegada de carabineros. Un terreno vacío donde se piensa ampliar esta iglesia nunca levantaron sospechas ni al entrar ni al salir. Lo único que vi salir un camión, eso es todo, vi salir un camión de cabina blanca, pero nada más. Y pues eso es peligroso porque aquí hay muchos niños, eso es lo que es peligroso. Robos de camiones que aparentemente se hacen cada vez más comunes y que obligan a los conductores a tomar resguardos para evitar ser víctimas de estos grupos delictuales. La plata y la mercadería igual, los camiones difíciles que se lo roben, pero se roban la plata y la mercadería. Pero aquí en San Bernardo ahora no es como antes ya. Cuatro o cinco autos lo rodean, la llave y arrancan con el camión, después el camión aparece, como apareció ese camión ahí, sin nada. Esta vez fue un camión de cigarrillos aparentemente algo común en los últimos días. Por eso la PDI ya trabaja para dar con la identidad y posterior paradero de los asaltantes y lograr así la desarticulación de esta preparada banda.